El simulacro ha estado a cargo del Ministerio de Educación, en este caso acá en la localidad lo ha coordinado la OJEL, a la cual se ha herido la plataforma provincial, parte de la plataforma provincial con la Policía Nacional, la Municipalidad, el Cuerpo de Bomberos y el Centro de Salud también. Entonces, nos hemos distribuido en diferentes lugares porque se ha trabajado con el Instituto Tecnológico, donde ha estado presente, el Colegio San Martín, la 14078, el Divino Maestro y el Colegio, la Institución Educativa Sechura. Esos han sido los cinco puntos donde se ha centralizado, se ha focalizado el simulacro y ha habido la respectiva evocación de heridos, heridos graves y heridos leves. Lo que es, los colegios, repito, en estos cinco colegios, tenemos un aproximado de heridos graves en 34, leves 62 y 18 muertos. Hay que tener en cuenta que un sismo de esta magnitud de 7.8 va a acarrear el derrumbe de los locales escolares y ahí vamos a tener muertos y vamos a tener desaparecidos, heridos graves también en una regular cantidad. Sino que este es el reporte que nos han proporcionado los colegios. Entonces, ahí falta trabajar más con ellos de diferentes ángulos, ¿no? Por decir, suena la sirena, que debe sonar solamente un minuto, no más. Suena la sirena, inmediatamente los alumnos están evacuando cuando no debe ser así. El primer minuto es para ubicar una educación en la misma aula, buscar una ubicación en la zona segura. Termina el primer minuto y inmediatamente evacuar hacia la zona de los patios donde están los círculos. También los círculos deben estar debidamente ubicados. Ese también es otro de los problemas que hay. El traslado de los heridos, categorizar a los heridos también. No todos tienen por qué ir al centro de salud, por lo menos ya no tienen por qué ir al centro de salud. Eso tiene ese levantamiento con orden fiscal. Los heridos leves, un ligero corte, no tienen por qué ir al centro de salud. Si no, ya los heridos que en el triaje se estipula que deben ir ya al centro de salud, los heridos graves, por supuesto. Son cosas que vamos a ir ajustando con los diferentes, este año, con los diferentes simulacros que vamos a tener. Ya para mayo tenemos el simulacro nacional que está organizado por el Sistema Nacional de Defensa Civil. Y donde todos los estamentos van, lógicamente, van a intervenir. Es interesante esta participación. Se ha hecho al término de... Ahí tienen en cuenta que a las 3 de la tarde tenemos otro con los turnos de tarde. Y en la noche con el Colegio San Martín que tienen turno de noche. Es interesante porque de esa manera también los alumnos y con ellos vamos a tratar de dedicar a los padres de familia para que ellos intervengan también en estos simulacros porque la participación, te lo he dado cuenta, la participación en los simulacros nacionales de la población es muy pobre. Solo después del 15 de enero, más o menos por uno o dos meses, duró esa inquietud de que querían simulacros, que los hicimos en su momento, el de Parachique que fue en el mes de mayo, hicimos tsunami. Pero de ahí para acá ya se vuelven a enfriar las cosas. Y entonces ya nuevamente la gente cree que estamos a salvo y que no somos conscientes de que un sismo puede, en cualquier momento, puede darse. Y un sismo no avisa. Las lluvias pueden dar, decir, no podemos preparar contra la lluvia, aseguramos nuestros techos, nuestros canales, nuestra ciudad, la murallamos. Pero contra un sismo no tenemos nada que hacer en el momento. Recuerda que el del 15 de marzo fue de 6 grados. Fue un sismo de 6 grados, cómo repercutió en la población, lo que pasó con la torre y algunas zonas que quedaron malogradas. Algo así como la de 1912, en partes en que se agretó, se abrieron gritos en la tierra, frotó agua, aguas negras, lo había ocurrido en el 12 y se volvió a ocurrir en esta oportunidad en el camino a Chidiache y la playa de Parachique. Entonces, esto quiere decir que después de que 2 grados más, sí tendríamos una destrucción muy fuerte. Hay que tener en cuenta que se han construido edificios en diferentes arterias, desde Chula, en la parte central, en zonas donde no deberían haberse construido edificios de 5 pisos, de 6 pisos, que son todo un peligro para los que habitan los edificios como para las casas vecinas y para el transeúnte mismo, porque esto va a bloquear las calles.